La vida está llena de sabores y Jusqueña acompaña perfectamente cada uno de ellos. Pero, ¿te has preguntado qué pasa con esos que no te gustan? Jusqueña presenta el origen del sabor. La percepción del sabor está ligada a nuestro ADN, haciendo que una misma comida nos sepa a todos diferente. Esto explica por qué algunos sienten la frescura del cilantro y otros le sienten sabor a jabón. Por eso, realizamos pruebas de ADN a distintas personas para identificar los ingredientes que genéticamente son de su preferencia, descubriendo así el origen de su sabor. Con los resultados, creamos platos únicos y 100% personalizados, acompañándolos de la variedad de Jusqueña que más les gustaría. Para resultados dulces, la negra. Cítricos, la dorada. Y salados, la roja. Logrando así que disfrutaran un plato perfecto con la Jusqueña perfecta. Ellos ya descubrieron el origen del sabor. Ahora te toca a ti. Participa por este examen de ADN y muchos premios más. Jusqueña, el sabor de cada momento.